Hola, ¿qué tal mis amigos y seguidores de Archifarándula? ¿Qué ha pasado con Clara Chía desde que Shakira ya no vive en España? Se está hablando mucho de ella porque está atravesando una delicada situación. De hecho, ha tenido que pedir ayuda a especialistas. La joven se ha puesto en tratamiento porque no puede soportar la presión mediática. La han acusado de haberse metido en una relación estable, pero ella todavía no ha dado explicaciones. Quizás si rompiera su silencio el público la entendería, aunque esto no va a pasar nunca. La situación se complica por momentos, cada vez se filtran más datos y hay cada vez más tensión. Para algunos, Clara Chía es la víctima de la situación. El único culpable es Gerard Piqué, quien estaba con Shakira y quien debería haber sido más respetuoso. La teoría es sencilla, pero la práctica es mucho más complicada. Muchos testigos aseguran que Clara también se ha burlado de Shakira. Esta información no deja en buen lugar a la catalana. Los fans del artista están en pie de guerra, de ahí que Chía haya pedido ayuda para tomar las riendas del problema. La verdad solo tiene un camino y siempre termina viendo la luz. Gran parte del público está al lado de Shakira. Eso es incuestionable. Ha ganado la batalla mediática, pero también hay un pequeño sector que ha alzado la voz a favor de Clara Chía. Estos últimos se han quedado sin palabras al descubrir que Clara fue la primera en burlarse de Shakira. Sí, la cantante lanzó un tema y dijo cosas como cambiaste un Rolex por un Casio, pero detrás de todo esto hay algo que solo unos pocos conocen. Sus amigas y ella, Clara Chía, también llaman a la cantante vieja bruja menopáusica. Así la llaman. Esto surge después que se enteraron que la intérprete llama a Clara Chía Mosquita Muerta. Ellas están hartas de esta situación y por eso le pusieron esos apodos. La novia de Piqué ha cometido errores y ahora los está pagando caros. Han asegurado que ha pedido ayuda a profesionales. Está desbordada. No se ha burlado de una persona cualquiera. Se ha metido con Shakira, una de las artistas más poderosas a nivel internacional. Clara Chía Martí está en pleno tratamiento psicológico y psiquiátrico. No le está pasando bien y le cuestiona muchísimo la guardia periodística. Explica un periodista que sigue sus pasos desde hace muchos meses. Shakira se siente completamente traicionada con Clara Chía cuando entró en su casa, cuando ella todavía estaba con Piqué.